Ahí está, ahí va. Excelente. Bueno, cuando quieras, Erick. Dale. Vamos. Bueno, ¿se acuerdan que, bueno, como yo acabo de decir Ale, la última clase y la anterior con Hernán, veníamos viendo esto, el quiebre de paradigma que se produce a partir de los años 60, en relación a qué es lo que va, a dónde va a poner el foco la criminología? Gracias. Bueno, como saben, estas décadas, a partir de los años 60 y 70 sobre todo, fueron como muy revueltas por muchos motivos, ¿no? Mucha expansión de movimientos políticos, sobre todo que tenían en común, digamos, la revolución socialista, porque consideraban que el modelo capitalista de producción y sociedad de consumo estaba ya agotado y empiezan a surgir estos movimientos y conquista de derechos civiles, como sabrán, contra el racismo, el sexismo, la guerra, y veníamos viendo que no solamente hubo ruptura, digamos, en este sentido, sino también en cuanto al estudio y la forma de estudio de la criminología. Vimos con el enfoque del etiquetamiento, con Becker, que se hace, se rechaza o se deja de lado la concepción etiológica del delito y este análisis del comportamiento individual para pasar a un método de estudio etnográfico y pensar la criminología a partir de los procesos de criminalización primaria y secundaria que surgen en base al interaccionismo simbólico. ¿Se acuerdan que no solo Becker introduce a esto del método etnográfico, sino que también lo vimos con Goffman, que hace este estudio en la clínica de pacientes con enfermedades mentales Entonces, por un lado teníamos el caso de Becker... ¿Pero cómo se llamaba el estudio, perdón? ¿Etnográfico? Etnográfico, sí. Ah, ok. El estudio etnográfico consistía en esto que veíamos, que se observan los procesos sociales desde cerca, ya no es a nivel macro, sino es más en lo micro, y las personas que lo estudian lo que hacen es, como en palabras de Goffman, se someten físicamente a... o ingresan físicamente al ámbito donde ocurren estos procesos o estos mundos sociales. Por eso, en el caso de Becker, que hace el estudio de consumidores de marihuana y músicos de jazz en Outsiders, les habrá comentado Hernán, y lo que habíamos visto con Goffman en internados, que, bueno, es esto de las personas alojadas en instituciones totales. Entonces, bueno, esto como quiebre de paradigma en cuanto al estudio, al método de estudio, y al objeto de estudio. ¿Por qué? Porque las críticas van a comenzar por mirar al sistema penal y a sus agentes en un sentido general, en un sentido de todos los métodos de control social que el sistema penal y las personas, los operadores de este sistema imponen sobre la sociedad. Un agregado sobre el tema del método etnográfico o la etnografía es, digamos, un abordaje típico de la antropología y sobre todo de la antropología social en los últimos años, digamos. Si ustedes van a ver el recorrido de la antropología, el de la sociología, son muy parecidos, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, pasan por la sociología funcionalista, después, digamos, también empiezan con toda esta cuestión crítica. Y el método de investigación en particular de la etnografía es, como decía Eri, vos de alguna manera te acercás, haces investigación directa, entonces estás observando, registrando cuáles son esas prácticas, cuáles son los sujetos intervinientes ahí en esas situaciones, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus pareceres, digamos, cuáles son las tensiones. Sos como un, o sea, te metes ahí adentro y estás observando y registrando todo. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de leer, pero sobre temas jurídicos hay una rama que, específicamente de la antropología, que es la antropología jurídica, que tiene un montón de textos súper interesantes. Digamos, ahí, por ejemplo, Sofía Tiscornia es una de las investigadoras, digamos, más interesantes en este sentido. Sofía Tiscornia actualmente, digamos, es la que está interinamente dirigiendo el CELS. Digo, pero más allá de eso, Sofía tiene, digamos, como una historia muy importante. La gente de antropología jurídica está muy involucrada también en todo lo que tiene que ver con las pericias, en los casos de lesa humanidad, digamos, están muy involucradas en eso. Pero después hay otras investigadoras, por ejemplo, María José Sarraveruz Oliveira, que escribió algunos libros, digamos, muy interesantes acerca de la antropología jurídica. Muchos, vieron esa idea de la familia judicial y toda esa la descripción bien etnográfica sobre eso. Es todo un abordaje muy interesante que hace la antropología. O sea que, nada, más que recomendada, digamos, para revisar muchas de las cosas que a veces vemos, digamos, en la carrera, pero desde otro lugar, ¿no? Justamente desde este ojo crítico que tiene, crítico y cercano a la vez, que tiene el abordaje etnográfico. Otra, escuchaba Ale, otra autora es María Victoria Pita también, recomendada de... Sobre todo lo que tiene que ver con violencia policial y todo eso, María Victoria Pita es muy, muy buena. También es del equipo de Sofía. O sea, toda esta gente que estamos nombrando es todo el equipo de Sofía Tiscordia. Bueno, siguiendo con... Les había hecho como esta mini introducción a lo que veníamos viendo. Si nos tenemos que situar ahora como contexto político y económico, sabemos que se empieza a ver, a notar, a sentir la crisis del estado de bienestar. ¿Se acuerdan que Hernán dijo en la clase pasada que le empiezan a pegar por todos lados al estado de bienestar? Y sí, porque todos estos críticos, estos autores y autoras van a empezar a dilucidar los problemas que surgen a raíz de la crisis del estado de bienestar. Como saben, es un periodo de fuerte intervención económica expansiva, hay mucha inclusión social de los grupos más vulnerados, como, por ejemplo, a través de programas sociales, se crean muchas oficinas, nuevos organismos, subsidios estatales, etc. Y también, esto de, bueno, hay otra vez mucha inmigración en las grandes ciudades por toda la modernización y mecanización, ¿no?, del trabajo. Entonces, también hay mucha inmigración en ese sentido. Por supuesto, de la mano de la inmigración por cuestiones laborales, viene también aparejado el tema de la aglomeración de gente y la formación de guetos urbanos, que se acuerdan, lo veníamos, o lo habíamos visto mucho tiempo más atrás, cuando, en la década del 20, más o menos, de 1910, con la inmigración europea y la escuela de Chicago, ¿se acuerdan que habíamos visto esto de los guetos? Bueno, se refuerza de nuevo esta formación, hay mucha más, falta de recursos, hay desempleo, se empieza a ver como lo que se llamaba el deterioro de la familia y de los grupos, de los grupos más, dentro de la familia, digamos, los grupos más vulnerados, como la niñez o la ancianidad, eran como los grupos más desatendidos o que se intentaba atender más. Por otro lado, teníamos esto, como les decía, de la conquista de los derechos civiles, muchos movimientos populares, mucha protesta social, movimientos obviamente antirracistas, antisexistas, etcétera, y los medios de comunicación también, ¿se acuerdan que ya veníamos viendo con el interaccionismo simbólico y toda la teoría de Becker, cómo los medios de comunicación también comienzan a tener muchísimo más protagonismo que en décadas anteriores? Uno de estos movimientos que les había mencionado populares de protesta social que empiezan a surgir, son los Black Mass Limbs, por ejemplo, que es un grupo de personas que luchaban por los derechos de las personas privadas de libertad, eran grupos que ocupaban, o digamos, intentaban visibilizar la problemática de los contextos de encierro, especialmente de la cárcel, intentaban visibilizar el porqué y el cómo las personas privadas de libertad estaban privadas de libertad. Se empieza a criticar o a poner de manifiesto esto de la pena indeterminada, que en Estados Unidos era una práctica muy común. Por otro lado, bueno, los abusos policiales también es un momento en que empiezan a mirarse con más detenimiento y otra cosa que también es muy importante, los resabios positivistas también eran como muy criticados y muy observados por esta criminología y por ejemplo se empezó a atender esto de los informes criminológicos adentro de las cárceles, de qué es lo que se decía en esos informes y demás, a cuestionar todo eso y en general esto no solamente era criticada la cárcel y no solamente va a ser el inicio de replantearse quizás si la cárcel es o no obsoleta que después lo vamos a ver con el abolicionismo pero como que acá se empieza a poner de manifiesto todo eso y también se empieza a criticar el ámbito penal en general digamos en cuestión de poder judicial en cuestión de la parte legislativa cómo es que se hacen las leyes penales qué es lo que opinan los jueces cómo es la actuación de la policía es decir todas las partes del sistema penal son las que se van a empezar a criticar entonces el término criminología crítica viene o se inspiró en la tradición de la escuela de Frankfurt como les adelantamos es un es una corriente de la criminología que va a ser va a estar dotada fuertemente de pensamiento marxista lo que lo que se pusieron lo que tenían era como una corriente donde hay muchas corrientes adentro digamos hay muchas vertientes dentro de la criminología crítica pero lo que más van a compartir todas estas vertientes es la crítica o el o el cambiar el método digamos el método no, sino el objeto de la criminología qué es lo que hay que mirar si hay que mirar al delincuente si hay que mirar la causa si hay que mirar qué es lo que hay que mirar o qué es lo que se estaba mirando y no funcionaba entonces lo que van a decir es que hay que ver todo el aparato punitivo hay que ver todo el sistema hay que dejar de mirar al delincuente en particular a las causas de la pobreza en particular y hay que instalar esta idea de que todo se reduce a las relaciones de poder van a decir entonces lo que hacen es como una una denuncia al sistema social muy fuerte y dicen que el principio de igualdad ante la ley que es pregonado por el derecho en realidad lo que tiene o lo que se basa es en una desigualdad estructural y que es todo el derecho penal con toda su punitividad un instrumento que las clases dominantes utilizan para criminalizar a la clase trabajadora entonces ellos lo que hacen es criticar que todas las teorías anteriores no proponían ninguna reforma de fondo sino que solamente lo que hacían era reflexionar sobre los alcances del sistema penal y no no proponían nada concreto digamos entonces esto hay una hay una reflexión que siempre hacía Mariano Ciaffardini cuando creo que lo hacía cuando recién empezábamos el cuatrimestre y decía que en realidad la historia de los pensamientos criminológicos es la historia por ocultar las verdaderas causas de los conflictos digamos y de lo que genera violencia en la sociedad ¿no? o sea recién hay que esperar a los años 60 para que determinadas teorías empiecen a reflexionar sobre ciertas cosas que tienen que ver con las causas más profundas de la conflictividad violenta y no quedarse digamos en la superficie mirando y tratando de hacer una descripción o un estudio de quién es el delincuente bueno nada o sea siempre en este par se acuerdan que conceptual que veníamos viendo conflicto control que en realidad nunca va hacia la profundidad de las causas entonces me parece como muy gráfico obviamente Mariano desde su posición de marxista tiene digamos como mucho sentido esta reflexión que la hacía ya desde el principio o sea ni siquiera es que llevábamos a esta altura de las teorías sino que desde el inicio decía eso Sí y a mí lo que me gusta pensar es como si pudiésemos que titular también toda esta esta etapa de la criminología crítica como una etapa de construcción a nivel nivel no solo social sino a nivel terminológico también de qué es todo lo que se aborda y qué es lo que hay que que prestarle atención Y aparte empieza también una disputa de poder en términos reales digo que eso se ve en la conflictiva social y se traduce digamos en todo lo que tiene que ver con la producción en todas las ciencias porque acá como decía Eri bueno son gente que de lo más variopinto que viene de distintos pensamientos digamos o sea que hay anarquistas socialistas liberales y todo eso pero también hay muchas personas que vienen de distintos saberes porque hay gente de la historia de la sociología de la antropología de la economía de la criminología que están concluyendo en esto un poco lo que sucede es que obviamente en este nivel de heterogeneidad les unía más el espanto que el amor ¿no? que eso de alguna manera es lo que después se va a traducir en ciertos movimientos muy potentes en distintas direcciones ¿no? o sea pero digamos el primer acuerdo era justamente esto o sea ¿quién es el enemigo? y está claro y esto en esos términos lo que pasa es que bueno también una fue la interpretación de esta corriente en Europa y en América Latina que se asimilaron bastante y en esto hay algo que dice Anitúa que para mí es clave y es que nosotros piensen que nos habíamos quedado muy enclavados en todo lo que tiene que ver con el positivismo entonces tanto en Europa como en Argentina y en América Latina partíamos de esa crítica ahora Estados Unidos que vamos a ver digamos las diferencias entre los autores y demás ya estaba en otra en otro mambo diferente porque ya habían pasado digamos por todas las teorías sociológicas acuérdense el impacto de toda la escuela de Chicago y demás entonces también hay etapas digamos es muy heterogéneo todo esto entonces hay que prestarle atención digamos para no perderse porque hay muchas cosas en común que digo es esto es empezar a ver por primera vez cuáles son las verdaderas causas de la conflictividad ciertas cosas que identificaban claramente sobre qué había que trabajar y sobre qué no pero bueno también es un panorama bastante complejo no solamente por la heterogeneidad de sus miembros y miembras sino también por todas las diferencias coyunturales en cada una de las regiones bueno entonces empezamos a hablar de autores en Estados Unidos es donde 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 los primeros autores van a van a surgir de la Universidad de California precisamente del campus de Berkeley y uno un par de ellos son William Jemblis y Richard Kinney que principalmente Jemblis va a abocarse al estudio o a la aparición va a estudiar la aparición histórica de delitos en relación con las necesidades del mercado de trabajo lo que hace en su estudio es demostrar cómo la legislación se aboca este estudio lo hace en función de la Europa absolutista y lo que va a mostrar es cómo la legislación contra los pobres en esta en esta región se modificaba de acuerdo a las necesidades económicas y laborales después tenemos a Richard Kinney que había estado muy muy influenciado y había sido parte del movimiento estudiantil en los 70 en la Universidad de California entonces lo que hace es desarrollar propuestas bastante digamos radicales como como reemplazar el orden legal centralizado y opresor por reemplazarlo por volver a pequeñas comunidades autogestionadas ¿se acuerdan cuando cuando veíamos allá mucho tiempo atrás pueblos germánicos sería algo así lo que proponía Kimi? Hiltis Sí claro era ese momento estudiantil hay que irte a vivir al campo cosechar tus propios alimentos después tenemos a Anthony Platt que se formó junto a David Matza hizo un laburo muy importante sobre la represión en los jóvenes en Estados Unidos publicó un libro en 1969 que se denomina Los salvadores del niño que en este libro lo que hace es mostrar esta forma cómo es que se justificaba intelectual ideológicamente el paternalismo terapéutico en esta época del estado benefactor digamos cómo la nueva forma digamos de resolver el problema criminal que tenían los jóvenes era mediante estas instituciones que gestionaban el conflicto y no había la verdad que ningún tipo de garantía legal o de buen límite para la acción estatal esto era lo que criticaba Platt y lo que lo que lo que elaboró entonces la conclusión que llega es que bajo este este reformismo benefactor y este paternalismo terapéutico lo que se hacía en realidad era educar a los jóvenes de las clases bajas para convertirse en trabajadores obedientes esa es la conclusión que lleva en su libro después tenemos al matrimonio Schrödinger que publican en 1970 un artículo que se denomina defensores del orden o guardiones de los derechos humanos que no solamente fue una crítica fuerte al positivismo sino también a la visión juridicista digamos del problema criminal lo que criticaban era que esta definición de lo antisocial que como saben está muy presente en todo lo que es el positivismo era muy de muy tenía un reigambre muy naturalista y que era una manera muy era una manera más de vulnerar derechos humanos poder definir así a las a los aspectos del problema criminal o a las personas digamos como antisocial para este matrimonio tenía que la criminología crítica lo que tenía que hacer era alejarse las definiciones legales del delito porque dicen que son impuestas por los poderosos en contra también como veíamos antes en contra de la clase trabajadora y que los nuevos criminólogos lo que deben hacer es detectar poniéndose del lado de los dominados cuáles son los bienes jurídicos que realmente son necesarios para la vida digna y cómo cuáles son las acciones que verdaderamente perjudican a estos bienes fueron la verdad que muy activistas contra el imperialismo el sexismo el racismo decían que esta tarea crítica de definir en contra del poder serviría para crear una nueva moralidad que he hecho en publicaciones de más adelante en el 77 directamente llaman socialista esta nueva manera de definir en contra del poder en su libro clase social y definición del delito y particularmente Julia Schrodinger formó parte del feminismo fue una de las primeras que fue activista y que una cosa que que defendía o que se propuso digamos fraccionar fue a la forma en que la policía y la y la y la medicina digamos los hospitales atienden a las a las víctimas de violencia de género entonces fue un movimiento transversal de lucha contra la violación y contra la violencia de género en general y junto a su marido en 1982 escribió violación y desigualdad después en Europa perdón una recomendación sobre esto que la hice hace un par de cuatro meses que la vengo haciendo porque el libro ya lo leí el año pasado sobre esto de lo que sucede digamos con cómo es atendida digamos este tipo de situaciones de violencia sobre todo específicamente las violaciones y demás desde las distintas instancias tanto lo que tiene que ver con las actuaciones policiales como las judiciales y demás el libro ¿Por qué volvías cada verano? de Belén López Peiró es cortito es muy llevadero y es súper recomendable porque no no viene con golpes bajos pero es muy 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 real sobre un montón de cosas que tienen que ver con los abusos sexuales pero también aborda esto de bueno qué es lo que pasa o qué le pasó a ella particularmente en las declaraciones con el trato con los abogados digamos es muy interesante para verlo en ese sentido no sé si si alguno de ustedes digamos por su trabajo por circunstancias personales digamos ha estado cercano a circunstancias de este tipo pero justamente todo esto que se viene conversando ya hace unos años de evitar la revictimización es muy importante absolutamente importante porque incluso digo desde desde las buenas intenciones ¿no? esto de decir bueno preservar la prueba ¿no? y qué sé yo hay una cosa de tomar a la mujer que ha sido víctima de estas circunstancias como objeto y a partir de ahí digamos como no tener en cuenta cuáles son sus circunstancias personales las circunstancias que están viviendo sus sentimientos y demás insisto incluso desde las buenas intenciones pero la verdad es que nada vale la pena digamos como advertir que este tipo de circunstancias son muy complejas y requieren que le prestemos una especial atención bueno ya lo decía Julia en ese entonces y me parece que es interesante que nos haya llegado la hora también a nosotros de prestarle atención a este tipo de circunstancias ¿no? gracias Ale por la recomendación bueno les comentaba que en Europa fue en Gran Bretaña donde surgió la criminología crítica en 1968 un grupo de profesores jóvenes de Cambridge decidieron apartarse de la se hacían reuniones oficiales de criminólogos y decidieron apartarse de esas reuniones y formar un movimiento crítico contra toda esta institucionalización de la criminología así es que este movimiento se denominó National Debiance Conference y fue compuesta por principalmente por Love Taylor y Stanley Cohen estos autores sobre todo lo que decían lo que los unía era la insatisfacción frente al positivismo criminológico y frente a la neutralidad o a la pretensión de neutralidad que veían en algunos criminólogos frente a las pautas políticas y económicas de la sociedad en los términos en que se planteaba la desviación de hecho llegaron a brindar asistencia técnica a personas privadas de libertad y denunciaron o denunciaban las violaciones a derechos humanos en cárceles y bueno Ale no sé si vos querés seguir con sí tengo algunas cosas de contexto que me parecen interesantes porque mientras iba releyendo para la clase de hoy se me ocurrían un montón de cosas primero digo para seguir pensando y reflexionando sobre esto hay otra peli que es un poco más viejita creo que es del 2017 que se llama The Post que trabaja siempre me olvido el del náufrago ¿cómo es que se llama? Tom Hanks Tom Hanks exactamente y la actriz también que es una re grosa que bueno si me googlean y me ayudan también como porque también no importa la cuestión es que esta peli habla justamente sobre algo que sucede en el diario The Washington Post que de alguna manera empieza a cuestionar cómo el gobierno de los Estados Unidos quería influir en los medios de comunicación porque de hecho una de las cosas interesantes de estos grupos es que no solamente se oponen a la manera en la que el positivismo venía atravesando esto Merit Strip claro se entiende que son como no sé por qué nunca me salen los nombres de los actores pero bueno nada son dos groteses si ven la película por ahí súper recomendada porque está buena la peli pero además trata sobre esto de alguna manera algo que para nosotros ahora suena como extraño porque los medios masivos de comunicación obviamente hoy son mega conglomerados empresarios que son pulpos de empresas transnacionales que tienen una pata en cada negocio o sea miren Disney que termina no sé como invirtiendo en partidos de fútbol o sea la verdad es que es bastante amplio el negocio que tienen ahora y no necesariamente les interesa lo que es la comunicación en términos de servicio social y todo eso pero para esta época acuérdense que ya venimos con esta reflexión desde la escuela de Chicago digamos el tema de los medios de comunicación era una reflexión importante ya para autores de la escuela de Chicago que decían bueno es un espacio donde las palabras de las personas que generalmente no son oídas pueden ser oídas entonces era un lugar de importancia lo mismo en este caso justamente porque el gobierno de los Estados Unidos tenía mucha injerencia en los medios y quería direccionar y además justamente uno de un oficial digamos revela a uno de los periodistas todo lo que lo que estaban ocultando los gobiernos digo porque no era solamente el que estaba en ese momento que era el de el de Nixon sino que también los anteriores el de Eisenhower el de Kennedy el de Johnson y demás que habían sido digamos justamente habían utilizado la guerra de Vietnam para fines políticos electorales y demás y en realidad era toda una pantalla digamos y en ese sentido estaban llevando a propios estadounidenses a morir o sea los hijos de las personas que no sé por ejemplo de la gente que trabajaba en el diario estaba yendo a morir por una guerra innecesaria y que estaba simplemente siendo pantalla de otros intereses entonces bueno finalmente entre dos diarios digamos bueno no les voy a espolear la película pero digo son hechos reales entonces está bueno para que puedan verlo pero es interesante justamente como ahí se pone en cuestión no solamente la importancia de los medios de comunicación sino también la oposición a la guerra ¿no? que era todo un momento de mucha evolución y es una guerra que dura desde el 55 hasta el 75 ¿no? y se sostuvo más allá de lo bueno que nunca una guerra es necesaria pero digo si pudiera decir una cosa fácil más allá de lo necesario solamente por cuestiones electorales de negocios armamentísticos y demás entonces realmente era un escándalo y además en los años 70 que también es algo que ha traído muchas películas al respecto y demás está lo del Watergate ¿sí? que justamente pensando en Nixon es lo que lo lleva a pesar de su reelección y demás a ser destituido por el tema de estar haciendo espionaje y escuchas desde el mismo gobierno ¿no? entonces es interesante también como se empieza a pensar esto y hay todo un cuestionamiento a la autoridad entonces me parece que también es relevante prestar atención al cine sobre la época porque nos va a traer mucha información sobre esto digo que tal vez por el tipo de historia que estudiamos nosotros que no vemos mucha historia no sé si es la experiencia de ustedes pero digo cada vez que no vemos mucha historia norteamericana y demás o solamente nos quedamos con los titulares entonces me parece interesante tal vez digo si no se quieren poner a leer sobre historia norteamericana pero si por lo menos a través de las películas que son basadas en hechos reales empezar digamos a entrarle a determinados temas hay películas más livianas de hecho Forrest Gump por ejemplo es una película que aborda también cosas que tienen que ver con esta época pero hay otras más específicas que tratan del Watergate o esta de The Post que les digo que tiene que ver con el tema de Vietnam entonces me parecía súper importante porque de alguna manera todos estos temas lo que tiene que ver con los medios de comunicación con el ejercicio del poder y todo ese tipo de cuestiones empiezan a ser un punto muy interesante de reflexión para estos autores de la criminología crítica autores y autoras de la criminología crítica entonces bueno nada hasta ahí las recomendaciones después Eric cuando hablaba de los esposos Schberdinger que bueno no sabría cómo pronunciarlo pero bueno pero tiene tiene sentido porque vienen digamos como de la ex Unión Soviética entonces tampoco es que es tan sencillo ella decía algo así como que estos nuevos criminólogos se ponen del lado de los dominados y de alguna manera empiezan a pensar cuáles son los bienes realmente necesarios para una vida digna y acá yo me voy a adelantar a algo que les quería contar pero uno de los autores digamos más interesantes y tal vez que más textos nos han llegado o no sé si alguna vez se lo cruzaron pero porfa compartan si es así es Alessandro Barata y Barata digamos y linkeando esto un poco con lo que reflexionábamos en el trabajo práctico acerca de la política criminal y la política de seguridad tiene una reflexión muy fuerte sobre el sistema penal digamos a partir de su libro Criminología y Sistema Penal que es muy interesante él digamos es italiano nace en Italia pero se mueve mucho también en Alemania entonces tiene mucha otra producción y demás y yo les quería leer algunas cositas muy chiquititas algo por ejemplo que aparece como una nota al pie cuando están hablando de las necesidades básicas en este texto que yo les digo Criminología y Sistema Penal dice como necesidades básicas entendemos aquellas que se han establecido en la historia natural del hombre y por lo tanto tiene un alto grado de constancia en el tiempo y en el espacio así como las necesidades de alimentos vestimenta abrigo por necesidades reales entendemos aquellas altamente evolutivas bueno así hay toda una reflexión en relación a eso pero hay como decía Eri como una deconstrucción empiezan como a desarmar a desgranar y empiezan a decir despejemos qué es lo real de lo no real se corren de esta idea de la definición ontológica de decir bueno delito es una construcción social veamos quién dice que es delito por qué qué intereses hay detrás de eso quiénes están detrás de eso cuáles son las relaciones de poder y empecemos a pensar en lo verdaderamente importante había ahí como un impulso militante muy fuerte de todos estos autores que de alguna manera estaban comprometidos con esta idea del cambio social a partir de sus distintas posiciones como decíamos antes o sea venían desde el anarquismo los liberales los marxistas había mucho mucho de todo eso pero en definitiva algo que tenían claro es que las cosas así como estaban no podían seguir entonces de alguna manera empiezan a pensar estas cosas importantes que eran cosas que eran necesidades reales y que para muchas personas era más o menos como una utopía y entonces Barata en este texto se mete con la cuestión de la seguridad y entonces empieza a partir de un juego de palabras a cuestionar por ejemplo esta idea de el derecho fundamental a la seguridad y esto me parece interesante porque para muchos de nosotros digamos en este mundo moderno y sobre todo con todo el tema de el negocio de la seguridad privada y la idea de la sensación de inseguridad que sería como la inseguridad subjetiva a diferencia de la objetiva que es medible a partir de determinadas herramientas estadísticas la subjetiva tiene que ver que también es posible digamos de ser medida por ejemplo a través de una encuesta de victimización pero que tiene que ver con esta idea de no en base a no sé denuncias por ejemplo de determinado tipo de lito sino el miedo que las personas tienen a ser víctimas de delitos entonces en todo este entramado para nosotros es como bastante común escuchar esta idea de el derecho a la seguridad y sobre todo en este sentido cuál sería o debería ser el rol del estado y ahí está la discusión sobre las fuerzas de seguridad y cuál debería ser el rol si debería haber más despliegue menos bueno un montón de discusiones al respecto pero lo interesante y miren digamos en este marco lo que plantea Barata desde su posición de criminólogo crítico lo que dice el tipo es por lo que se ha visto hasta ahora debería resultar evidente que un derecho fundamental a la seguridad no puede ser otro que el resultado de una construcción constitucional falsa o perversa en efecto tal construcción será superflua si significa la legítima demanda de seguridad de todos los derechos para todos los individuos en ese caso antes que de derecho a la seguridad será correcto hablar más bien de seguridad de los derechos o de derecho a los derechos o bien será ideológica si implica la selección de algunos derechos de grupos privilegiados y la prioridad de acción de aparato administrativo y judicial en su favor al mismo tiempo que la limitación de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y en las convenciones internacionales digo no sé si se entiende cuando lo estoy leyendo en tiempo real por las dudas digamos hago como una explicación breve lo que hace barata con este juego de palabras es dice ¿deberíamos hablar del derecho a la seguridad o en realidad sería más justo hablar de la seguridad de los derechos? digo y acá toma una definición bastante amplia de lo que implica seguridad porque en definitiva está hablando de la importancia de la seguridad pero no de el derecho a la seguridad como un absoluto y como algo que tiene que ver solamente con la seguridad en términos físicos sino la seguridad de todos los derechos digo ¿qué capacidad tenemos de sentirnos segures en un mundo no sé con pandemia o en un no sé si estás viviendo en la franja de Gaza o si no tenés asegurado el plato de comida o el techo digamos la seguridad de todos los derechos es justamente lo que debería importarnos si no esto se vuelve una farsa o si no también digamos hay una cosa tendenciosa de asegurar los derechos de las personas más privilegiadas y dejar afuera de todo esto a un montón de personas que en definitiva digamos en un mundo como el nuestro profundamente desigual donde cada vez se tiende más a la concentración de la riqueza en pocas manos esto es lo que termina pasando entonces el planteo de Barata me parece que es muy interesante porque echa luz sobre algo que en líneas generales no suele discutirse demasiado donde se habla de la importancia del derecho a la seguridad porque bueno hay errores del estado que cumplir y demás pero fíjense como la posición del criminólogo crítico lo hace mirar esto desde otro lugar y se prestema atención a otras cosas porque lo importante es la seguridad de los derechos hasta ahí dudas preguntas consultas entre las pocas cámaras que tenemos prendida y el silencio es como bueno yo hablo de lo que más o menos me parece pero si no hay si hay repreguntas mejor porque así podemos ir discutiendo tal vez otras cosas o sea la selección mía obviamente es como la que hizo Eri absolutamente subjetiva entonces nada intervengan siéntanse libres de intervenir como para darle a esto otra riqueza bien entonces me adelanté con lo de Barata pensando en los europeos y ahí digamos hay algo que yo les adelantaba hace un ratito cuando estaba hablando Eri es que en realidad lo que pasa en Europa y lo que pasa en América Latina es bastante similar porque en ambos casos el positivismo criminológico estaba absolutamente presente no solo en términos de producción teórica sino también en las instituciones entonces a partir de ahí es que partimos digamos de un horizonte común a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos que las discusiones eran absolutamente otras dentro de lo que es Europa el continente europeo los primeros que de alguna manera despuntan sobre este tipo de cuestiones son los británicos ¿sí? pero después también tenemos mucha movida en Italia mucha movida en Gran Bretaña algo en España y a mí lo que me resulta interesante cuando recorro de nuevo estas páginas de Anituba que a mí me parecen fascinantes porque el tipo recopila tanta información y tira tantos nombres y tantos autores y lo que me asombró es haber visto tantos autores conocidos que al menos yo he visto la mano de otros docentes en otras materias sin saber que se trataba de esto ¿no? entonces es interesante cuando vieron como cae ese fichón y decís ¡ah! entonces este tipo escribía desde este lugar desde esta posición digo a mí me parece que igual también hay un un problema en la falta de explicitación digamos de ¿quiénes son los autores que estamos leyendo y por qué los estamos leyendo? ¿no? yo creo que ahí los docentes deberían como explicitarnos más un poco de eso porque yo creo que en la selección por supuesto que esa selección no es inocente digamos cuando vos elegís dar un autor y no otro me parece que hay una intencionalidad ahora explicitarla más allá de lo que vos puedas leer de esa obra me parece que también puede resultar interesante no porque vayan a hacerte una bajada de línea que a vos te convenza como si fueras una persona que es objeto de una educación bancaria como diría Freire Paulo Freire el pedagogo brasileño sino también porque de alguna manera vos a partir de eso también te podés hacer digamos como un cuadro de situación saber quiénes son de dónde vienen por qué pensaban lo que pensaba porque si no es siempre como esta idea de ah bueno este autor tenía esta teoría y son como cosas que vienen colgadas de la palmera me parece que que eso debería estar explícito pero digo yo les voy a tirar algunos nombres sí no me acaba de pasar eso cuando usted hablaba de barata porque yo me acuerdo de haber leído barata que hablaba sobre las necesidades reales y ese modelo de seguridad de todo ay quedaste muteado franco ay no se escucha nada se escuchó una parte que decías que habías leído a barata y esta idea de la seguridad de los derechos y las necesidades reales eso lo habías leído en otra materia franco sí lo había leído en otra materia pero me pasaba esto que usted está diciendo ahí te muteaste de nuevo creo que tiene mala conexión también puede ser eso sí la mala conexión pero además queda como muteado por momentos entonces quizás puede ir al chat ¿no? sí tal cual bueno igual hasta hasta donde pude entender franco decía algo así como que le pasó de haberlo leído barata pero no saber ni quién era ni dónde venían ni quién pensaban ni en qué estaban marcados entonces claro como que te perdés un poco y no termina tomando como tanta carnadura y tanta potencia no franco no rompas la compu que que salen caras por estos días entonces bueno creo que más o menos interpreté algo de lo que de lo que querías decir igual obvio tenés el chat para para completar pero sí sí digamos suelen suceder estas cosas digo hay hay otras otros autores digo incluso del bueno Juan Bustos Ramírez Roberto Bergali Muñoz Conde digo Muñoz Conde no sé para quienes han pasado por derecho penal digo mínimo les suena ahora ¿alguien sabe que Muñoz Conde estaba enmarcado en esta movida de la criminología crítica digo ¿alguien le resuena eso? ¿o soy yo la sorprendida por estas cosas? no porque parece que la dogmática también estuviera como ajena ¿no? como que fuera un mundo aparte de este tipo de cuestiones digo hay muchas personas incluso argentinas que tuvieron que exiliarse porque esto también después cuando cuando abordemos en un ratito lo que pasa en el territorio latinoamericano justamente pensemos que los años que estamos hablando sobre todo a partir de los años 70 que es donde se empieza a dar fuerte la criminología crítica en territorio latinoamericano coincide justo con toda la época de las últimas dictaduras en gran parte de los países que forman parte de Latinoamérica entonces muchas de las personas tuvieron que exiliarse algunas pudieron quedarse en el país otras tuvieron que exiliarse y desde el exilio aprovecharon algunas coyunturas para poder hacer publicaciones una de las cosas que dice Anituba y que me parece súper interesante es que muchas de los argentines terminaron exiliadas en México y justamente como esto digamos si bien México no tenía un clima revolucionario donde se discutiera en los espacios universitarios académicos ese tipo de cosas y demás sin embargo justamente por ser uno de los espacios donde más personas exiliadas había este tipo de cuestiones y además por tener una fuerte industria editorial se terminó siendo una usina digamos de pensamiento pero no por el movimiento propio sino justamente y pensando en esto que hablábamos con él hace un rato como las corrientes migratorias muchas veces definen lo que termina sucediendo en ese país no solo en términos sociales sino también a veces en términos de producción bibliográfica entonces esto me parece que está súper bueno bueno barata súper recomendada para leer porque aparte por momentos tiene cierta complejidad pero después para otros momentos como que a medida que vas leyendo se vuelve bastante llano y es bastante interesante porque tocas muchos de los temas que por supuesto tienen que ver con cosas que conocemos o que la mayoría entiendo que conoce que tienen que ver con el sistema penal no solo por haber cruzado cursado digamos elementos de derecho penal sino porque entiendo que muchos de ustedes están digamos en la orientación de derecho penal y es digamos un tema permanente de reflexión en nosotros entonces me parece que era interesante digamos traer esto también cómo se empieza también a criticar todo lo que tiene que ver les decía hace un rato con los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación empiezan a tomar todo lo que tiene que ver con el delito el castigo a partir de ahí entonces de los años 70 se forma a partir de un documento y demás lo que se llamó el grupo europeo y entonces en este sentido empiezan estos grupos en esta época toda la producción y todos los intercambios son a partir de estos grupos que se forman digamos a nivel internacional y que capaz hacen una reunión anual en muchos casos publican revistas que tuvieron bastante continuidad y si no obviamente también hay producción de libros y demás pero era mucho la movida esta de vieron como decir bueno los congresos que nosotros tenemos no sé todos los años el congreso de derecho penal y criminología y demás bueno estos espacios que tal vez para nosotros son bastante poco aprovechados porque suelen ser espacios más bien no sé formales como de presentación de cosas que ya hemos escuchado como no sé si hay mucha novedad en esto o si hay mucha digamos movida a partir de esto pero piensen que estas personas como tenían tanto compromiso militante aprovechaban estos espacios para que sea una usina no solamente de producción sino de pensamiento y de seguir cuestionándose un montón de cosas entonces a partir de los 70 con este con este grupo europeo empiezan justamente todo este tipo de producciones y esta sinergia tan virtuosa que produce tanta producción y ahí entonces sale Alejandro Barata dentro de los de los italianos con este enfoque digamos de alguna manera bien sociopolítico y con mucho peso también en todo lo que tiene que ver con la historia les decía entonces que si algo que queda claro en este grupo europeo es la crítica a todo lo que tiene que ver con esta idea del delito como una realidad ontológica empiezan a deconstruir que es un poco lo que explicaba Eri y de alguna manera dicen bueno esto es un estatus impuesto entonces empiezan a pensar en criticar la selección o sea les debe sonar todo esto porque Zaffaroni de alguna manera trae mucho todo esto con la idea de criminalización primaria secundaria y demás la selectividad del derecho penal todo eso que para nosotras tal vez es como bastante moneda corriente son cosas que hasta ese momento no se decían la cifra negra que se empieza a hablar en este tiempo exactamente porque y acá pensando y linkeando con otro autor que tal vez es bastante conocido para nosotros perdón me olvidé nombrar dentro de los latinoamericanos bueno después vamos a hablar de los latinoamericanos pero elías carranza que es el quien forma el ilanú porque se me vino a la cabeza porque estoy pensando también en binder con el inesip y como binder también desde la hora y sin entrar digamos no voy a decir que binder es un criminólogo crítico ni mucho menos pero si es cierto que hay muchas cosas de las que dice binder que nos pueden resonar también en este sentido y es porque nosotros en nuestro país tenemos toda una tradición de haber empezado a discutir estas cosas a partir de toda la corriente de la criminología crítica latinoamericana que fue muy potente muy potente en nuestro en nuestro continente entonces les decía con esto que me hizo acordar Eri cuando hablaba de la de la cifra negra yo me había notado por acá a ver si lo encuentro atípico que cuando querés buscar algo no lo vas a encontrar bueno cuestión que en algún momento empiezan a ser muy críticos de la manera en la que se estaba abordando también el estudio de la criminalidad ¿no? porque de alguna manera y por eso me resonaba tanto con lo que lo que planteaba Binder porque lo que lo que se se estudiaba en ese momento eran las personas que cometían delitos y en todo caso digamos quienes eran las personas que estaban encarcelados ¿no? y Binder en un momento en una de las reflexiones de uno de sus textos que habla sobre política criminal y política de seguridad dice algo así como nos estamos quedando como bastante cortos porque está buenísimo que tengamos estadísticas y tengamos digamos todo un estudio a partir de esto y datos concretos porque como diría Lucía Dahmer digamos que es una latinoamericana también que reflexiona mucho sobre esto no se puede hacer política a ciegas ¿sí? en este caso ella hablaba de política de seguridad no se puede hacer a ciegas o sea necesitas estadística y necesitas números lo que pasa es que si vos te quedás solamente con eso lo que tenés es solamente números y hechos digo y si querés hacer un abordaje serio de la cuestión criminal necesitas ir más profundo y además digo insisto no lo dice Binder desde una posición de la criminología crítica pero ya los criminólogos críticos advertían esto y es decir estamos mirando lo que es la criminalidad detectada solamente bajo las reglas que imponen digamos los poderosos de este momento entonces digo incluso si quisiéramos estudiar la criminalidad estamos mirando solamente un recorte y un recorte además muy este muy maniqueo impuesto digamos desde los espacios de poder entonces empecemos digamos a deconstruir todo esto y empecemos a ampliar todo lo que tiene que ver con los objetos de estudio y una de las cosas que les preocupan especialmente y que a mí me impacta sobremanera porque digo o sea lo estaban viendo lo estaban percibiendo y lo denuncian en ese momento y son cosas que hoy estamos viviendo es ojo con todo este tema de la la caída del estado del bienestar y demás y las propuestas que empiezan a surgir porque empiezan a advertir que empieza también toda una movida por restaurar digamos o revitalizar ciertas leyes fascistas con la excusa de la represión de el terrorismo y el tráfico de drogas ¿no? esta idea de reeditar bueno otra vez me acuerdo de Binder cuando habla de asociar el tema del delito con la peste que para nosotros hoy en día pensando en la pandemia nos suena como bastante interesante como a partir de esto aparecen como discursos medio mesiánicos a partir de esta idea de la solución y justamente el temor ¿no? esta idea de los cruzados morales que aparecen justamente para imponer ciertos temas de los cuales hay que hablar y sobre los cuales hay que temer y como el tema de los los delitos complejos y sobre todo lo que tiene que ver con el terrorismo y el todo lo que tiene que ver con los estupefacientes puede ser digamos el tráfico el contrabando y demás justamente permiten que se empiecen a colar un montón de normas que son justamente avasallantes de todo lo que tienen que ver con los derechos y las libertades de las personas ¿no? como en pos de estos miedos de estas modas empiezan a irse encima de un montón de derechos de las personas digo sin ir más lejos y no quiero aburrir con esto pero digo pensemos lo que pasó post 2001 en Estados Unidos con la ley patriótica digamos como justamente la idea del terrorismo habilitó a que se invadieran países que se destruyeran ciudades digamos todo este tipo de cosas y como en términos incluso de seguridad interna esto reedita el discurso bélico ¿no? porque de alguna manera cuando hablamos de terrorismo cuando hablamos de el flagelo de las drogas ¿no? y esta idea de el flagelo que si ustedes buscan la definición bueno otra de las cosas que me anoté y tampoco estoy encontrando pero yo me había anotado la definición de de flagelo que viene muy asociada a la idea de calamidad ¿no? entonces esta idea como justamente algo demasiado grande demasiado poco abordable y entonces sobre lo que hay que hacer algo parecido a lo que planteaba Hobbes con el Estado ¿no? o sea ceder parte de tu libertad y que se arme un gran Estado que pueda digamos cuidarte de estas grandes amenazas que además justamente insisto reeditan el lenguaje bélico porque los terroristas son los enemigos de quienes somos les occidentales les cristianes y demás quienes llevamos la democracia digamos como bandera y como todo esto habilita no solamente en términos internacionales sino también en términos de seguridad nacional bueno justamente el discurso de la seguridad nacional pensando en la doctrina de seguridad nacional y como todo eso impactó en el continente latinoamericano y habilitó las dictaduras por supuesto con el apoyo claro de Estados Unidos esto no es ningún secreto el plan Cóndor y demás y como esto de alguna manera justamente engarzaba ¿no? con esta idea de estos nuevos estos nuevos miedos y a partir de eso los criminólogos y las criminólogas críticas empezaban de alguna manera a advertir todo esto ya desde los años 70 y dicen ojo no tenemos que pensar solamente en lo que tiene que ver con el positivismo y demás sino todo lo que se viene todo lo que se nos puede venir que tiene que ver con esta creación de pánicos morales que habilita el avasallamiento de un montón de derechos entonces me parece que es interesante porque creo que insisto no solo discuten con el pasado pensando en lo que pasaba en los años 40 y para atrás desde el 1900 sino que también meten agendas futuros y dicen bueno ojo con esto ¿no? o sea verdaderamente creían que había que hacer un cambio en las circunstancias pero además que había que estar muy alerta por toda la emergencia penal y la revitalización de esas leyes fascistas entonces es interesante justamente cómo esta crítica se empieza a hacer muy fuerte una cosa que advierte el texto de Anitube que me parece interesante solamente como para dejarlo ahí como notita mental es estas mismas reflexiones acerca del Estado digamos y de la crítica y demás y todo eso ya se hacían incluso de los años 50 en los países nórdicos ¿no? por eso también digo se habla de la importancia de todo el movimiento abolicionista dentro de lo que es la criminología crítica aunque después por supuesto que va a tomar un camino propio y muy distinto de otras vertientes digamos de la criminología crítica pero bueno este mismo lenguaje se allá pensando de los abolicionistas clásicos que vamos a ver y demás Christy Matisse y demás y pensando además en los objetos series un rato hablaba de las cárceles o sea piensen en Francia Foucault Bourdieu digamos son todos autores que van a estar reflexionando sobre esto escribiendo pero además poniéndole el cuerpo estas cuestiones ¿no? digo pensemos también en Foucault en este caso después les decía bueno de los españoles Bustos Ramírez Bergali Muñoz Conde que insisto me sigue asombrando que los hayamos visto y que no tengamos ni idea de dónde venían ni qué pensaban digo porque seguramente si lo hubiéramos advertido a tiempo o al menos en mi caso yo creo que hubiera podido contextualizar mucho más las diferencias entre la teoría en términos de derecho penal la teoría del delito incluso la que podía plantear Muñoz Conde de la que podían plantear otros autores entonces bueno nada es una pena que eso no haya podido ser advertido en su momento y después digamos como para tirar algunas cosas de lo que pasa en Latinoamérica igual algo estuvimos hablando digo pensemos que nuestro continente o la parte de nuestro continente latinoamericana pasó por momentos muy muy complejos en este momento pero a su vez esa misma complejidad es la que dio digamos como sus frutos en términos de todo lo que va a ser la producción teórica hablábamos de las revoluciones hay una revolución bastante joven digamos que tiene que ver con la revolución mexicana pero la verdad es que no fue muy a fondo con un montón de cosas que tenían que ver con la estructura de la sociedad de ese momento y la redistribución de la riqueza y demás entonces no se tiene demasiado en cuenta y si se le presta tal vez más atención a la revolución cubana más allá de que podamos discutir digamos si fue verdaderamente una revolución comunista o socialista o qué impacto ha tenido y demás pero más allá de eso no podemos dejar de hablar de la revolución cubana y el impacto que tuvo no solamente a nivel mundial digamos y también por supuesto en nuestro continente entonces es muy interesante digamos que prestemos atención a todo esto como el clima de la época y además todo esto aunado a toda una movida que no es menor que tiene que ver con la teología de la liberación que hay muchos curas latinoamericanos latinoamericanos sí, curas básicamente porque la verdad es que capaz que hay monjas pero en general digamos como en la iglesia no tienen digamos mucha representación las mujeres sino que todas las jerarquías las ocupan los varones entonces siempre hablamos de los curas de los curas tercermundistas de los curas de la teología de la liberación y ahí es interesante como en toda latinoamérica digamos se dio la presencia de muchos de estos religiosos que de alguna manera tenían esta preocupación por lo que les estaba pasando a sus pueblos y demás en el salvador digamos el cura romero por ejemplo que hay también una peli sobre eso que es muy interesante justamente porque muestra también como a partir de esta idea de generar esos pánicos morales de los que hablábamos hace un rato se vuelve como una excusa perfecta para el intervencionismo estatal y para la injerencia extranjera sobre todo de Estados Unidos en estas épocas entonces todo eso también va llevando un clima de época después bueno la experiencia breve de Allende en Chile y como eso digamos a partir del golpe de 73 justamente se ve truncado y todo esto entonces hace insisto al clima de época y a la producción latinoamericana hay muchas personas de Latinoamérica que también se van a formar en algunos lugares europeos es el caso sobre todo de las venezolanas de Rosa del Olmo Lola Nillar de Castro que también de alguna manera maman todo esto que se venía digamos discutiendo en Europa y todo eso lo traen a Latinoamérica pero con una particularidad lo que dicen es dejemos de comprar enlatados o sea dejemos de aplicar o de pensar como si fuéramos europeos o como si fuéramos norteamericanos entonces empecemos a tener un pensamiento propio digamos esta criminología es crítica pero sobre todo profundamente latinoamericana y me parece que eso es un rasgo interesante porque en líneas generales y esto no es por por desmerecer todo lo que hemos estudiado hasta el momento porque es súper importante digamos porque muchas veces son producciones anteriores o son la base de otras y demás entonces hay que reflexionar sobre esto pero lo que dicen es una vez que tenés todo este panorama empezá a pensar con tus propios códigos digamos con tus propias necesidades tu propia coyuntura qué es lo que necesitas y cómo poder salir de esto ¿no? tenían una visión realmente socialista una idea de un nuevo paradigma sociológico político pero insisto pero insisto con esto sobre todo bien auténticamente latinoamericano que me parece que es una de las cosas más importantes no solamente criticar el positivismo que solamente como bien decía Eri iba a un individualismo analítico ¿no? siempre seguía con lo mismo de hecho bueno nuestra ley de ejecución de la pena que habla de tratamiento o sea sigue siendo bien positivista entre otras legislaciones instituciones digo seguimos pensando y los problemas desde los mismos ejes tratando de llevar digamos como las mismas alternativas y esto realmente lo único que hace es profundizar la desigualdad entonces lo que proponen es empezar a reflexionar sobre la administración de justicia pero también sobre la actuación de la policía sobre la ejecución de la pena ¿no? y empezar justamente a estudiar la sociedad en su conjunto bajo todos estos parámetros y por supuesto que denuncian también todo lo que tiene que ver con las condiciones económicas o sea piensen que las últimas dictaduras también tuvieron digo no solo ciertas características en común en términos de cómo se llevaron a cabo y todo lo que veníamos conversando sino que también tenían digamos como una misión que tenía que ver con imponer definitivamente un modelo neoliberal ¿sí? entonces ahí lo económico tiene mucho que ver y estos autores lo estaban advirtiendo claramente sobre todo bueno insisto con estas autoras venezolanas con Dola Nishari y Rosa del Olmo que Rosa del Olmo es además la que traduce el texto de Sard ¿sí? El delito de cuello blanco es traducción de Rosa del Olmo por ella lo conocemos entonces eran gente que tenía digamos como mucho recorrido en todo lo que tenía que ver con esto empiezan a criticar también otras teorías porque dicen por ejemplo bueno la teoría del etiquetamiento se queda ahí nomás él decía hace un rato bueno hay que ir profundamente y no quedarse solamente en la crítica entonces justamente como eran profundamente socialistas eran como muy militantes de estas causas querían involucrarse con otro tipo de situaciones empiezan a reflexionar sobre la violencia sobre el delito de cuello blanco que desde que Sard lo planteó en los años 40 después digamos nadie más lo había retomado la criminología crítica latinoamericana retoma este tema se hace cargo no solamente está hablando de la violencia está hablando del delito de cuello blanco de la corrupción y por supuesto de la dictadura y como las dictaduras quieren digamos imponer un montón de definiciones acerca de qué es delito qué no lo es bueno fíjense lo que tiene que ver con el marco de actuación de las fuerzas armadas de las policías y como de alguna manera justamente hay detenciones y digo cualquier parecido con la idea de la herejía como una especie de tipo penal abierto en la que podía entrar cualquier categoría la de subversivo es más o menos lo mismo digo porque esto habilitaba justamente una actuación muy potente de quienes en ese momento estaban al mando de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad bueno les hablaba de 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 Lías Carranza con el tema de Lilanud digo por si les suena y demás que también habla mucho acerca de la seguridad humana y ese tipo de cosas pero también está García Méndez Pegoraro digo Pegoraro está hoy día a cargo de un grupo de estudios en la facultad de sociología el grupo PECOS que es para jóvenes investigadores y demás y hacen una producción muy importante en estos términos entonces son gente digo que a partir de 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 este paso digamos no quedaron internes y siguieron comprometiéndose desde el lugar que cada uno les toque después Enrique Marí ¿no? que tiene unos textos súper impresionantes de de reflexión sobre el el tema de el positivismo jurídico y todo este tipo de de cuestiones el mismo Zaffaroni digamos que también es alguien que desde la propia Argentina también en los años ochenta se comprometió con este tipo de de criminología en Brasil Milo Batista que también digo hasta hace poco nos visitaba acá y lo podíamos escuchar en en congresos hablando de criminología de seguridad y demás la producción de de revistas como o sea en este sentido funcionaron muy parecido a los europeos en relación a los encuentros anuales y a la producción de revistas sobre esta temática nueva doctrina penal y me olvidé de hablar de unos autores muy importantes que yo les decía al principio que eran los que venían ahí dice Franco hay unos libros gobernados a través del delito de Simon y el gobierno del delito de Jenny Wood que están buenas para pensar el tema securitario esa excusa para habilitar el poder punitivo sí después hay otro autor que creo que se me fue pero lo había notado también que es muy interesante para pensar sobre esto y que escribió un montón de cosas súper copadas bueno obvio que no lo iba a encontrar bueno ya me va a salir y si no después se los se los recomiendo la próxima pero que está muy buena la producción que tiene este autor que tal vez no es tan conocido en estos espacios pero sí cuando se cursan posgrados y todo este tipo de cuestiones surge surge bastante su nombre bueno no no lo encuentro bueno no importa vuelvo entonces para no pasarnos de tiempo con lo que tiene que ver con los los británicos porque además justamente bueno igual los vamos a volver a ver cuando veamos Nueva Izquierda pero es importante digamos que hagamos este link hay un texto muy importante que se llama La Nueva Criminología que lo escriben Ian Taylor Paul Walton y Yogiang que ellos sí se reconocían digamos como marxistas eran parte de esta conferencia que surge en 68 de la que Eri hizo referencia la National Deviance Conference y justamente digamos ellos a partir de este reconocimiento como marxistas escriben este libro y lo que dicen es de alguna manera la criminología tiene que comprometerse con la abolición de las desigualdades como pensando un poco en esta idea de la redistribución de la riqueza pensando también además en los factores de poder justamente en esto que hablábamos hace un rato de este entramado de poder y quiénes son los que dan las definiciones y desde esta perspectiva marxista que ellos de alguna manera profesaban hablaban de la percepción del delito como una consecuencia de la estructura social ¿se acuerdan digamos de este lenguaje bien marxista de la idea de la estructura la superestructura y demás justamente de alguna manera lo que dicen es bueno el delito es consecuencia de la estructura social en la que se desarrolla sin necesidad de decir que había un determinismo total de las personas ¿no? pero sí tener en cuenta los condicionamientos externos insisto con esto porque en algún momento lo discutimos por en la corrección de los trabajos prácticos que habíamos visto que los autores tengan en cuenta el contexto no quiere decir que sean deterministas digo desde desde los positivistas en adelante hay muy pocos autores que sostienen esta idea del determinismo ¿sí? como en este caso era de los biologicistas pero sí muchos autores y sobre todo a partir de los años 60 y toda la crítica van a tener muy en cuenta el contexto porque realmente es importante y lo vamos a volver a ver cuando este veamos la nueva izquierda y una de las cosas interesantes es que también empiezan a discutir como decíamos antes con el tema de por ejemplo las teorías del etiquetamiento ¿no? porque justamente lo que dicen es bueno es un enfoque de alguna manera idealista que se queda digamos como muy en la nebulosa y no va a lo concreto que son digamos justamente las verdaderas causas de los delitos que tienen que ver con la desigualdad con la distribución de la riqueza y ese tipo de cuestiones entonces bueno de alguna manera la producción de estos de estos autores va a ser sumamente importante insisto con esto de la producción que empieza a tener en las revistas de esa época y los encuentros anuales que empiezan a hacer bueno ahí está ya encontré el nombre del autor que les quería recomendar Robert Castry Robert Castry es un autor súper interesante pensando en esta recomendación que hacía recién Franco me parece que también es súper interesante todos los textos que encuentren de él no les van a decepcionar porque va muy al hueso sobre un montón de cosas que son de reflexión cotidiana sobre política de seguridad política criminal derecho penal y todo ese tipo de cuestiones bueno en un resumen muy apretado una cosa algo que podríamos haber tomado y que de hecho estaba un poco en los planes de la clase pero que decidí deliberadamente no tomar es lo que se conoce como la crisis de la criminología crítica antes de entrar en ese capítulo Anitúa dice cuando parecía que el terreno ya estaba listo para redactar una agenda alternativa a la criminología tradicional se empezó a señalar que la criminología crítica estaba en crisis y esto es absolutamente cierto es una crisis real que devino digamos justamente en la aparición de distintas escuelas que van a encarnar después discursos muy concretos ahora ¿por qué elijo no hablar de la crisis de la criminología crítica? porque me parece que de alguna manera es como como tirar una especie de baldazo de agua fría que casi casi que no lo hacemos con ninguna de las escuelas digo incluso cuando hablamos del positivismo le tiramos flores porque decimos bueno con todas las críticas que podemos hacer del positivismo podemos decir que a partir de eso surgieron no sé las estadísticas un montón de cosas y nos cuesta digamos como hacer con otras escuelas esta idea de bueno cuando cuando nace y cuando entra en crisis y por qué motivo en todo caso lo hacemos cuando llegamos a la escuela posterior y empezamos a pensar en términos dialécticos qué es lo que sucedió entonces me parece que contar esto lo que hace es como de alguna manera desdibujar un poco la importancia digo más allá de que nos podamos reconocer o no digamos dentro de esta corriente de la criminología crítica o nos puede gustar más o menos pero digo me parece que ya de por sí hablar de la crisis y la criminología crítica de alguna manera o al menos esa era mi sensación subjetiva que era como insisto desdibujar la potencia que tuvo en su momento y el quiebre que se produce en relación a todo el resto de las teorías criminológicas que veníamos viendo nos hayan gustado más o menos digo pero de alguna manera pensar en los años 60 y pensar la criminología crítica implica pensar en un quiebre deliberado y en una forma diferente de empezar a ver las cosas digo si hoy en día estamos criticando las cárceles si estamos prestando la atención a la actuación de las policías si estamos hablando justamente de la selectividad del derecho penal es gracias a todas estas discusiones que dieron estos autores de la criminología crítica entonces así como podemos retomar lo mejor de otras teorías y hablar de Saderland hablar de la importancia de Merton hablar de la importancia de los positivistas y demás bueno me parece que también está bueno quedarnos con esta idea de rescatar lo mejor de la criminología crítica que es nada como de alguna manera darnos unos nuevos anteojos para empezar a ver un montón de cosas que hasta ahora estaban como dadas ¿sí? entonces nada me parece que mejor terminar ahí y no no espoilear el final de la historia en todo caso cuando veamos después qué es lo que pasó con los abolicionistas qué es lo que pasó con la nueva izquierda y demás ya veremos algunas cosas que tienen que ver con estos movimientos pero por ahora me parece que está bueno digamos quedarnos con esta idea no sé Eris si quedó algo más para contar no, no creo que está bien la decisión adhiero porque necesariamente después todo lo que viene después deviene de esta de esta criminología crítica así que sí o sí lo vamos a ver ok ¿Nada y Flor? no simplemente recomiendo el juicio a los 7 de Chicago hablando de una peli que está muy muy buena para ver todo el tema del contexto de lo que mencionaban las compañías genial bueno y One Day Seas que recién recomendaban hace un rato también es una serie re-recomendada que también habla un poco de todo esto y más después en el ascenso de la derecha más fuerte sobre los 80 también acá se están preguntando cuando vemos criminología cuando vemos Nueva Izquierda no me acuerdo cuando vemos Nueva Izquierda está cerquita pero pero no es la clase que viene no el 28 recién viene viernes 28 todavía tenemos algunas otras cositas Franco en el medio